LLEGA DESDE LA COLUNIA SAN JUANES BASTÉN NORDE 84 EL NÚMERO 1 DE LA BUSICA ALTERADA NORDE 84 ¡A la ciudad de Castaneda! ¡Para todos los dedos! ¡Soy todo junto el amigo! ¡Me estoy contando de los caballitos que le digan! ¡En elمن por los caballitos que le digan! ¡A la ciudad de Castaneda! ¡A la ciudad de Castaneda! ¡Make a los caballitos que les digan! ¡ Searches la nombre para que la huelga sea safe! ¡Gracias! 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 El número uno de la música alterada. Norte 84.